¿Te has despertado alguna vez en medio de la noche con el corazón latiendo acelerado, el alma pesada y el sudor recorriendo tu frente, preguntándote qué significaba ese sueño tan aterrador? ¿Has considerado que, tal vez, esa pesadilla no era sólo el eco de tus temores, sino un mensaje divino? En la antigua Canaán, donde la voz de Dios a menudo se manifestaba en lo sobrenatural, los sueños eran considerados canales sagrados para su revelación. Pero, ¿por qué un Dios de amor usaría algo tan perturbador como una pesadilla para hablarte? Tal vez es porque, en nuestra comodidad o distracción, necesitamos algo que sacuda nuestro espíritu, que nos despierte a la urgencia de su llamado. Hoy quiero contarte la historia de Eliel, un joven pastor hebreo que, en la oscuridad de una noche, recibió un mensaje de Dios a través de un sueño aterrador. Esta historia no sólo revela cómo las pesadillas pueden ser usadas por el Creador, sino también cómo responder a ellas con fe y discernimiento. Si estás dispuesto a adentrarte en esta historia, te aseguro que no será por casualidad. Puede que este sea el mensaje que Dios preparó para ti hoy. En una aldea al pie de las montañas de Canaán, donde el viento susurraba entre los olivos y las noches eran tan oscuras que las estrellas parecían arder más brillantes, vivía un joven llamado Eliel. Era pastor de ovejas, hijo de una familia hebrea que reverenciaba a Yahweh y vivía bajo las enseñanzas transmitidas por generaciones. Eliel era conocido por su carácter tranquilo y su devoción. Aunque joven, pasaba largas horas en los campos con sus ovejas, recitando las palabras de la Torá que su padre le había enseñado y contemplando las maravillas de la creación. Pero a pesar de su piedad exterior, Eliel guardaba en su corazón una lucha secreta, una creciente duda sobre si Dios realmente escuchaba sus oraciones. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando Eliel regresó al campamento con su rebaño, solo para encontrar a su padre, Yared, esperando con una expresión de preocupación. Hijo, dijo Yared con voz grave. El profeta Ezequías pasó por la aldea esta mañana. Dijo que el juicio de Yahweh se acerca para aquellos que han endurecido su corazón. Eliel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Yared suspiró y miró al horizonte. Significa que debemos estar vigilantes. Yahweh habla de muchas maneras, pero solo aquellos que escuchan con el corazón abierto entenderán su llamado. Esa noche, Eliel intentó orar, pero sus palabras parecían vacías. ¿Por qué no siento su presencia? Pensó mientras se tumbaba en su esterilla, mirando el techo de la tienda de cuero. Sin embargo, el agotamiento del día lo venció y pronto cayó en un sueño profundo. Lo que ocurrió después marcó el comienzo de una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Eliel soñó que estaba caminando solo por un desierto interminable. El aire era sofocante y cada paso lo hundía más en la arena. Las ovejas que solía guiar habían desaparecido y a su alrededor todo estaba envuelto en un silencio opresivo. De repente, el cielo se oscureció y un viento feroz comenzó a soplar, trayendo consigo gritos que parecían salir de todas partes y de ninguna. En medio de ese caos, Eliel vio una figura distante, alta y encapuchada, que sostenía una balanza en una mano y una espada en la otra. La figura avanzó lentamente hacia él, y a medida que se acercaba, Eliel sintió un terror indescriptible. Cuando la figura habló, su voz resonó como un trueno. Eliel, hijo de Yared, tus manos están manchadas y tu corazón está dividido. Eliel cayó de rodillas, temblando. No entiendo. He seguido tus mandamientos, oh Señor. La figura levantó la balanza que se inclinó drásticamente hacia un lado. Tus actos son correctos, pero tu fe es vana. Has dudado de mi voz, y tu corazón se ha endurecido. Si no te arrepientes, el juicio caerá sobre ti y tu casa. En ese momento, la tierra comenzó a abrirse bajo los pies de Eliel, y un fuego ardiente salió de las grietas, consumiendo todo a su alrededor. Justo antes de que el fuego lo alcanzara, Eliel despertó con un grito ahogado, empapado en sudor, y con el corazón latiendo descontroladamente. La mañana siguiente. Eliel no pudo sacudirse el impacto de lo que había soñado. Las palabras de la figura seguían resonando en su mente. Tus manos están manchadas y tu corazón está dividido. ¿Qué significaba? Había seguido las enseñanzas de su padre, orado fielmente y cuidado de su rebaño. ¿Por qué Yahweh le enviaría un sueño tan aterrador? Con el amanecer, Eliel decidió contarle su sueño a su padre. Después de escuchar en silencio, Jared lo miró con una mezcla de seriedad y compasión. Hijo, no debes ignorar lo que has visto. En las Escrituras, nuestros antepasados también recibieron sueños que les advirtieron y guiaron. Recuerda a José, quien interpretó los sueños del faraón y salvó a su familia del hambre. Tus pesadillas pueden ser más que miedos. Pueden ser la voz de Yahweh llamándote al arrepentimiento. ¿Pero qué debo hacer? Preguntó Eliel con desesperación en su voz. Jared colocó una mano sobre su hombro. Debes buscar a Yahweh con todo tu corazón, sin reservas. Examina tu vida y arrepiéntete de cualquier pecado oculto. Luego, pide al Espíritu de Yahweh que te revele su voluntad. Esa noche, Eliel se apartó al monte cercano para orar. El cielo estaba despejado y la luz de las estrellas iluminaba el paisaje árido. Allí, en soledad, Eliel se arrodilló sobre la tierra fría y clamó a Dios como nunca antes lo había hecho. Señor, si realmente me has hablado a través de este sueño, ayúdame a entender. Muéstrame qué debo cambiar y cómo puedo agradarte. No quiero que mi corazón esté dividido. En ese momento, un viento suave comenzó a soplar y Eliel sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque no recibió una respuesta inmediata, supo que Yahweh lo estaba escuchando. En los días siguientes, Eliel notó un cambio en sí mismo. Su oración ya no era una rutina vacía, sino un clamor sincero. Comenzó a examinar sus acciones y a buscar formas de demostrar su fe con humildad y amor. También compartió su experiencia con otros pastores en la aldea, animándolos a no ignorar los sueños que podían ser mensajes divinos. Un mes después, un profeta llegó a la aldea con un mensaje. Aquellos que se arrepientan y escuchen la voz de Yahweh serán preservados en tiempos de juicio. Para Eliel, esto confirmó que su pesadilla no había sido un simple sueño. sino un llamado urgente del Creador. Eliel aprendió que incluso las experiencias más aterradoras pueden ser usadas por Dios para transformar nuestro corazón. Las pesadillas que enfrentó lo llevaron a una relación más profunda con Yahweh, demostrando que su voz puede llegar en formas inesperadas, incluso en medio del miedo. Cuando escuchas la palabra pesadilla, lo primero que viene a tu mente probablemente sea miedo, confusión o incluso algo que prefieres olvidar al despertar. Pero déjame decirte algo que quizás nunca habías considerado. Esas imágenes perturbadoras y esos escenarios aterradores podrían ser el eco de la voz de Dios. Sí, incluso en medio de tus pesadillas, Él puede estar hablando. La historia de Eliel, el pastor de Canaán, nos muestra que Dios, en su amor y sabiduría, utiliza cualquier medio para alcanzar nuestro corazón, especialmente cuando hemos cerrado nuestros oídos durante el día. En su palabra, encontramos que Dios no siempre se manifiesta en la calma o en la paz, sino también en el fuego, el viento y los truenos. Recuerda a Job, quien exclamó en medio de su sufrimiento, Dios habla una vez y otra vez, pero el hombre no entiende. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, les da advertencias. Job 33, 14 a 16. ¿Por qué usaría Dios algo tan inquietante como una pesadilla para hablarte? Es porque, a menudo, en nuestra comodidad, ignoramos sus señales. Pero cuando estás vulnerable, cuando la noche te envuelve y tu espíritu está desnudo ante su presencia, es ahí donde Él planta su mensaje. Una pesadilla no es necesariamente un castigo ni una simple manifestación de tus temores. Puede ser un llamado urgente, una advertencia o incluso una guía para lo que está por venir. Pensemos en Eliel. Su pesadilla fue aterradora, sí, pero ¿acaso no cambió su vida? Ese sueño sacudió las raíces de su fe y lo llevó a cuestionar su camino. Dios le mostró que, aunque sus acciones parecían justas, su corazón estaba lejos de Él. Y es que la fe no se trata sólo de obediencia exterior, sino de una conexión profunda y sincera con Dios. La pesadilla de Eliel no fue más que un reflejo de lo que ocurría en su interior, una lucha entre la duda y la devoción, entre el miedo y la confianza. Ahora te pregunto, ¿qué hay en tu corazón que quizás esté dividido? ¿Qué estás ignorando en tu relación con Dios? Las pesadillas que experimentas pueden ser un recordatorio de que hay algo que necesitas enfrentar, algo que necesita ser restaurado en tu vida. Déjame explicártelo de otra manera. Imagina que tu vida es una lámpara de aceite, como las que usaban los hebreos en Canaán. Esa lámpara está diseñada para brillar en la oscuridad, para iluminar tu camino y el de quienes te rodean. Pero si el aceite se acaba, o si la mecha está sucia, la luz se apaga. Las pesadillas pueden ser esa señal de advertencia, el grito silencioso de Dios diciéndote, tu lámpara está a punto de apagarse, pero aún hay tiempo de llenarla con mi espíritu. ¿Recuerdas la figura encapuchada en el sueño de Eliel? Aunque aterradora, llevaba una balanza, un símbolo de juicio y justicia. En nuestro caminar diario, a menudo olvidamos que Dios no sólo es amor, sino también justo. Él pesa nuestras acciones, pero sobre todo, pesa nuestras intenciones. En Proverbios 21, dos leemos, Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Si Dios está usando sueños para hablarte, es porque quiere que examines tu corazón con sinceridad. Quizás ahora te estés preguntando, ¿cómo sé si mis pesadillas vienen de Dios o son sólo producto de mi mente? La respuesta está en la comunión con Él. Si estás buscando a Dios en oración, si estás dispuesto a escuchar Su voz y a examinar tu vida a la luz de Su palabra, Él te dará discernimiento. Como lo hizo con Eliel, Dios no te dejará en confusión. Te mostrará el camino, pero requiere de ti una respuesta. Volvamos a Eliel por un momento. Su transformación no ocurrió sólo porque tuvo una pesadilla. Su cambio comenzó cuando Él decidió no ignorar lo que había visto y buscar la presencia de Dios. La pesadilla fue sólo el inicio de un proceso que lo llevó a rendirse completamente a Yahweh. De la misma manera, tu pesadilla puede ser el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida espiritual. Pero depende de ti tomar la decisión de actuar, de buscar a Dios con todo tu corazón. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que Dios te esté mostrando a través de tus sueños? ¿Hay algún temor, alguna duda, algún pecado oculto que necesitas enfrentar? No ignora esas señales. La pesadilla más aterradora no es la que experimentas mientras duermes, sino la que vives al caminar lejos de Dios. La historia de Eliel nos enseña que las pesadillas no son el final, sino un llamado a despertar. Dios no quiere asustarte, quiere salvarte. Él quiere abrir tus ojos a las realidades espirituales que quizás estés ignorando. Cuando te encuentras cara a cara con tus miedos, también tienes la oportunidad de encontrarte cara a cara con el Dios que puede vencerlos. Detengámonos un momento en una frase que marcó la vida de Eliel, una frase que resonó en tu sueño y que sigue siendo relevante hoy. Tus manos están manchadas y tu corazón está dividido. ¿Qué significa tener un corazón dividido? Para un pastor hebreo como Eliel, acostumbrado a vivir según la ley de Yahweh, esta acusación era devastadora. Él seguía las costumbres, cumplía con los mandamientos y recitaba las escrituras, pero en el fondo su fe era superficial. Su relación con Dios estaba basada en rituales externos, mientras que su interior estaba lleno de dudas, temores y una desconexión espiritual. Ahora bien, hagamos esta pregunta personal. ¿Podría Dios decirte lo mismo a ti? ¿Podría señalar en tu vida algo que parece correcto en la superficie, pero que en lo profundo está dividido? La Escritura nos enseña que Yahweh no mira lo exterior, sino lo que hay en el corazón. Como le dijo al profeta Samuel, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Primero Samuel 16, 7. Un corazón dividido no siempre es evidente. A veces se disfraza de buenas intenciones, como las de Eliel, quien cuidaba de su rebaño y cumplía con sus obligaciones religiosas, pero no tenía una fe viva. En otros casos, un corazón dividido puede manifestarse en una lucha interna entre confiar en Dios o en nuestras propias fuerzas, entre seguir a Dios completamente o aferrarnos a cosas que sabemos que no agradan al Señor. Eliel enfrentó esta verdad a través de una pesadilla que sacudió las bases de su vida. En su sueño, la balanza inclinada reveló que, aunque sus actos eran buenos, su relación con Dios estaba incompleta. Lo mismo sucede con nosotros cuando experimentamos sueños o situaciones que exponen nuestras debilidades. Dios, en su amor, no permite que sigamos caminando en la comodidad de lo superficial. Él quiere que examinemos nuestras vidas a la luz de su palabra y que nos enfrentemos a la pregunta más importante. ¿Está mi corazón completamente entregado a él? La pesadilla de Eliel no sólo fue un llamado de atención, sino también una oportunidad para reflexionar y cambiar. En su caso, las palabras, tus manos están manchadas, podrían haber señalado algo que él mismo no había notado. Tal vez una actitud de orgullo o una falta de confianza en Yahweh. Pero, ¿qué significarían estas palabras para ti? En la Biblia, manos manchadas simbolizan acciones que no están en línea con la voluntad de Dios. Pueden representar pecado, negligencia espiritual o incluso obras que parecen buenas, pero que nacen de motivaciones egoístas. Por ejemplo, en Isaías, 1, 15 a 16, Dios dice, cuando extienden sus manos en oración, esconderé mis ojos de ustedes. Incluso cuando multipliquen sus oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Laven sus manos, purifíquense. Esto no significa que Dios rechaza nuestra búsqueda, sino que nos llama a una limpieza profunda, tanto en nuestras acciones como en nuestro corazón. En nuestras vidas, esto puede manifestarse de muchas formas. Quizás has estado sirviendo a Dios, pero lo haces por obligación y no por amor. Tal vez oras, pero solo en momentos de crisis, mientras que en tu día a día vives como si él no existiera. O podría ser que, como él y él, has permitido que el temor y la duda llenen tu corazón, dejando poco espacio para la fe genuina. Volvamos al concepto del corazón dividido. Jesús, muchos años después, expresó esta idea de manera contundente. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. Mateo 6, 24. Un corazón dividido no puede amar a Dios completamente, porque siempre estará tironeado por otros intereses, sean estos el miedo, el pecado, las distracciones del mundo o incluso la autosuficiencia. Pero aquí está la buena noticia. Dios no expone un corazón dividido para condenarnos, sino para sanarnos. En la pesadilla de él y él, el juicio estaba acompañado por una oportunidad de arrepentimiento. La balanza inclinada no era el final, sino una advertencia que le dio tiempo para cambiar. De la misma manera, las pesadillas o momentos de crisis en nuestras vidas pueden ser instrumentos de Dios para llevarnos a una transformación profunda. Ahora, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué áreas de tu vida podrían estar divididas? Tal vez estás luchando con una decisión importante y sientes que no puedes confiar completamente en Dios. Tal vez hay un pecado oculto que justicias o ignoras, pensando que no es tan grave. O quizás, como el y él, has caído en la rutina espiritual, haciendo todo correctamente, pero sin pasión ni conexión con Dios. Dios no te llama a la perfección, pero sí a la entrega total. Él quiere que te acerques a él con un corazón sincero, dispuesto a ser transformado. En Jeremías 29.13, él promete, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. A lo largo de la historia de Eliel, hemos visto como una pesadilla se convirtió en el medio que Dios utilizó para sacudir su alma y despertarlo a una realidad espiritual que él había ignorado por mucho tiempo. Ahora es el momento de profundizar en lo que esto significa para ti y para todos nosotros. ¿Cómo podemos entender y responder al llamado de Dios a través de nuestras pesadillas? Primero, quiero que pienses en el propósito de los sueños en la cultura de la antigua Canaán. En aquellos días, los sueños no eran simples imágenes sin sentido, eran considerados mensajes divinos, revelaciones de Yahweh o advertencias. En Génesis, vemos cómo Dios habló a José a través de sueños, revelándole su destino y el de su familia. Génesis 37.5-11. Más adelante, en el libro de Daniel, Dios usó los sueños del rey Nabucodonosor para revelar su soberanía y su plan para las naciones. Daniel 2. Entonces, no es una exageración decir que nuestras pesadillas, aunque perturbadoras, pueden ser una herramienta que Dios utiliza para despertar nuestra conciencia espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando ese mensaje no viene envuelto en palabras dulces o en visiones agradables, sino en imágenes que nos llenan de temor? Tal vez has experimentado sueños que te han dejado con el corazón latiendo rápidamente, con sudor en la frente y con una sensación de incertidumbre que dura todo el día. Déjame decirte algo que quizás no esperabas. Dios no está limitado por nuestra comodidad. Si tiene que usar el temor para llamar tu atención, lo hará. No porque quiera lastimarte, sino porque su propósito para tu vida es demasiado grande como para dejarte continuar en el camino equivocado. Imagina esto. Estás caminando por un sendero en la oscuridad y cada paso que das te lleva más cerca de un precipicio. No puedes ver lo que está frente a ti, pero alguien que te ama profundamente está observando desde arriba. Él grita, pero tú no escuchas. Te envía señales, pero tú las ignoras. Finalmente, lanza una piedra que cae justo a tus pies, sacudiéndote y deteniéndote en seco. ¿Es cruel quien lanzó la piedra? No. Esa piedra fue un acto de amor, una intervención para salvarte de una caída que podría haberte destruido. Las pesadillas pueden ser esa piedra. En el caso de Eliel, su pesadilla no sólo expuso sus temores, sino también una verdad que él mismo había intentado ignorar, que su corazón estaba dividido, que su devoción a Yahweh no era completa. Pero hay algo profundamente hermoso en esta historia. A pesar de la dureza del mensaje, Dios no lo dejó sólo con su miedo. La pesadilla fue un inicio, no un final. Fue la manera en que Dios lo llevó a confrontar sus propias fallas y a buscar una relación más profunda con él. Esto nos lleva a una verdad fundamental. Dios no te envía sueños inquietantes para que te quedes atrapado en el miedo, sino para que encuentres libertad en su presencia. En Isaías 41, 10, él nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Aunque tus pesadillas puedan parecer aterradoras, el propósito de Dios siempre es redentor. Ahora bien, ¿cómo puedes saber si una pesadilla viene de Dios? Hay tres señales que puedes considerar. Uno, el mensaje tiene un propósito claro. A menudo, los sueños que vienen de Dios no son aleatorios. Contienen un mensaje que te llama a reflexionar, a arrepentirte o a actuar. Dos, el sueño se alinea con la palabra de Dios. Dios nunca te dará un mensaje que contradiga su carácter o su verdad revelada en la escritura. Tercero, el sueño despierta un deseo de buscar a Dios. Aunque pueda ser inquietante, un sueño divino siempre te llevará a buscar más de su presencia, no a alejarte de él. Piénsalo de esta manera. Las pesadillas pueden ser como un toque en la puerta de tu corazón. Depende de ti abrir la puerta y permitir que Dios entre para hablarte y guiarte. En Apocalipsis 3.20, Jesús dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta que quiero hacerte ahora es esta. ¿Estás dispuesto a escuchar a Dios incluso cuando su mensaje no sea cómodo? En la vida de él y él, su transformación comenzó cuando dejó de temer a la pesadilla y comenzó a buscar el rostro de Yahweh con sinceridad. Tú también puedes hacer lo mismo. La próxima vez que experimentes un sueño inquietante, en lugar de ignorarlo o descartarlo como algo sin sentido, detente y pregunta, Señor, ¿qué quieres decirme a través de esto? En la antigua Canaán, los sueños eran considerados sagrados. Para un pastor hebreo como Eliel, no había duda de que Yahweh usaba visiones nocturnas para comunicarse con su pueblo. Pero cuando un sueño tomaba la forma de una pesadilla, ¿cómo podía alguien como Eliel entender que aquello también venía de la mano de Dios? Para comprender esta idea, necesitamos sumergirnos en las Escrituras y explorar cómo Dios ha utilizado el poder de los sueños, incluso los más oscuros, para revelar su voluntad y redimir corazones. En la historia de Job, vemos un claro ejemplo de cómo Dios utiliza el sufrimiento, tanto físico como emocional, para hablar con sus hijos. Job dice, por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas, entonces él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de su obra y mantener al varón lejos de la soberbia. Job 33, 15, 17. Este pasaje nos muestra que Dios usa los sueños para confrontarnos y protegernos de caer en un camino de orgullo o autodestrucción. Así como lo hizo con Job, Dios habló a Eliel en su pesadilla para despertarlo de su letargo espiritual y apartarlo de una vida de fe superficial. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en momentos de angustia sintiendo que la oscuridad de la vida nos abruma, sólo para descubrir que Dios estaba obrando detrás de las escenas? El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de cómo Dios se mueve en medio de las sombras para traer luz. En el Salmo 34, 17 a 18, David declara. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Las pesadillas, aunque aterradoras, pueden ser una herramienta que Dios utiliza para quebrantarnos, para sacarnos de nuestra zona de confort y llevarnos a un lugar de dependencia total en Él. Así como las palabras en el sueño de Eliel expusieron su corazón dividido, nuestras propias pesadillas pueden revelar verdades que hemos estado ignorando, áreas de pecado, orgullo o incluso temores que no hemos puesto en las manos de Dios. Otro ejemplo poderoso se encuentra en la vida de Daniel. En Daniel 2, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño perturbador que lo dejó sin paz. Su angustia fue tan grande que llamó a los sabios de su reino para interpretar el sueño, pero ninguno pudo hacerlo. Finalmente, Dios le reveló a Daniel el significado del sueño, mostrando no sólo su soberanía sobre las naciones, sino también su disposición para usar incluso las pesadillas de un rey pagano para cumplir sus propósitos. Esto nos lleva a una verdad central. Dios no sólo habla a través de los sueños agradables, sino también a través de aquellos que sacuden nuestra alma y nos dejan con preguntas. En el caso de Nabucodonosor, su pesadilla fue el inicio de un proceso que eventualmente lo llevó a reconocer la grandeza de Yahweh. En el caso de Eliel, su pesadilla fue la chispa que encendió un fuego nuevo en su fe, llevándolo a arrepentirse y a buscar una relación más profunda con Dios. Ahora quiero llevar esta reflexión a un nivel más personal. ¿Qué pasaría si tus pesadillas fueran una invitación divina? Tal vez te preguntas cómo puede ser esto posible. La respuesta está en Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios puede usarlas para nuestro bien. Incluso las experiencias más inquietantes pueden ser transformadas en herramientas de redención cuando las ponemos en sus manos. En el caso de Eliel, su sueño reveló que sus manos estaban manchadas y su corazón dividido. Quizás tú también has tenido pesadillas que te han dejado con una sensación de culpa, temor o incertidumbre. Tal vez, como Eliel, has sentido que hay algo en tu vida que no está alineado con la voluntad de Dios. La buena noticia es que Él no te deja en ese lugar de inquietud. En Isaías 1.18, Él dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿cómo puedes responder a los mensajes que Dios te envía a través de tus sueños, incluso aquellos que parecen oscuros o aterradores? Ora y busca discernimiento. La primera respuesta de Eliel después de su pesadilla fue buscar la presencia de Yahweh. En Santiago 1 a 5 se nos promete, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando tengas un sueño inquietante, no lo descartes de inmediato. En lugar de eso, ora y pídele a Dios que te revele su propósito. Eliel despertó de su pesadilla no sólo con temor, sino con una convicción profunda. Dios le había hablado, incluso en medio de su terror. Esa noche, lo que parecía una simple perturbación del sueño, se convirtió en el inicio de una transformación radical. Y ahora, aquí estás tú, al final de este mensaje, quizás preguntándote, ¿qué me está diciendo Dios a través de mis propios temores? ¿Cómo puedo responder? Déjame decirte algo. Tú no estás aquí por casualidad. Este video llegó a ti porque Dios quiere hablarte. No importa si llevas años caminando en la fe o si te sientes lejos de Él. Este es un momento divinamente orquestado. Dios puede usar incluso lo que parece una interrupción, como un sueño inquietante o una pesadilla, para abrir una puerta que cambie el rumbo de tu vida. Piensa en lo que aprendimos hoy. Yahweh, en su infinito amor, usa los sueños, incluso los más oscuros, para revelarnos su propósito, guiarnos hacia el arrepentimiento y fortalecer nuestra relación con Él. Las pesadillas no son un signo de su ausencia, sino de su cercanía. Si sientes temor, si te encuentras buscando respuestas, es porque Dios ya está trabajando en tu corazón. Ahora quiero que consideres esto. ¿Qué harás con este mensaje? Quizás has tenido sueños que te dejaron inquieto, imágenes que no puedes olvidar y que has ignorado pensando que no tenían significado. Hoy, Dios te dice, presta atención, estoy tocando tu corazón, no cierres la puerta. En Apocalipsis 3.20, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Este es tu momento de abrir la puerta. Este es tu momento de permitir que Dios transforme incluso los temores más profundos de tu vida en instrumentos de redención. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que Dios te está llamando a cambiar? ¿Hay un área en la que necesitas arrepentirte como lo hizo él y él? Si estás dispuesto, puedes comenzar ahora mismo, en este instante, con una oración sencilla pero poderosa. Señor, sé que me amas y que quieres hablarme, incluso en medio de mis temores. Te entrego mis sueños, mis pesadillas y todo aquello que me inquieta. Abro mi corazón a tu voluntad. Examina mi vida, muéstrame en qué debo cambiar y guíame hacia una relación más profunda contigo. Amén. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte. Este es un paso crucial en tu camino espiritual, pero no es el final, sino el comienzo de una vida transformada por el amor y el propósito de Dios. Al igual que Eliel, tu historia no termina con el miedo, sino con la victoria. Ahora, quiero invitarte a ser parte de algo más grande. Si este mensaje te ha tocado, no lo guardes para ti solo. Hay personas en tu vida que también necesitan escuchar cómo Dios habla incluso en medio de las pesadillas. Comparte este video. Haz que este mensaje llegue a más corazones. Al hacerlo, estarás participando en el plan divino de llevar esperanza y redención a otros. Además, quiero que formes parte de nuestra comunidad. Este canal no es solo un lugar para escuchar historias. Es una familia de fe donde compartimos nuestras luchas, nuestras victorias y oramos unos por otros. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal principal y también al canal adicional de oraciones diarias. Ahí encontrarás recursos para fortalecer tu fe, devocionales que te guiarán en tu caminar con Dios y una comunidad lista para apoyarte. Por último, quiero invitarte a dejar un comentario. Cuéntanos, ¿qué te ha dicho Dios a través de este mensaje? ¿Hay algo que podamos orar por ti? Este es un espacio seguro donde puedes compartir tus cargas y encontrar palabras de aliento. Recuerda, no estás solo. Esta comunidad está aquí para ti. Cierra este video sabiendo que Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros. Tus sueños, tus pesadillas, tus temores. Todo puede ser usado por Él para mostrarte su amor y su propósito. Eres especial para Dios y Él tiene un plan único para ti. Que Dios te bendiga y te guíe en todo lo que haces. Nos vemos en el próximo mensaje.